El Supremo Tribunal Federal de Brasil, máxima instancia judicial del país, analizará en la primera semana de septiembre el pedido de puesta en libertad de Luis Ignacio Lula da Silva, líder en las encuestas para las elecciones pero encarcelado por corrupción. El juez, Luis Edson Fachin, uno de los 11 integrantes de la Corte Suprema y juez instructor del caso Lula, envió el caso para que el plenario falle sobre la cuestión, por lo que entre el 7 y el 13 de septiembre, los magistrados deberán decidir sobre la petición de libertad del expresidente. Encarcelado desde el 7 de abril, Lula da Silva estima que hubo irregularidades en su proceso judicial, en el que fue condenado a 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero, y sus abogados estudian cómo lograr que la máxima instancia judicial del país le deje en libertad al menos hasta que la sentencia sea en firme. La cuestión central con todo es que al analizar el caso Lula, la Corte Suprema podría también pronunciarse sobre si el expresidente es o no elegible en las elecciones de octubre y, por lo tanto, si puede o no presentarse a los comicios. Con más de un tercio de las intenciones de voto, Lula da Silva lidera los sondeos de cara a las elecciones de octubre de Brasil, consideradas las más inciertas de los últimos años porque a 40 días de la primera ronda no está claro si el ex sindicalista podrá participar. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.